Jero, estamos aquí en un breakcito rápido de Game Center, hablando con Jero, un ratito, y de acuerdo, lo que te gusta mucho. Yo soy Jero, evidentemente. ¿Tú te acuerdas de Konami? Pues es que... ¿Te acuerdas? Como si estuviera en el pasado nomás, ¿no? Pues es que ya no hacen muchas cosas buenas. Entonces, teniendo en cuenta lo que hicieron con Hideo Kojima y con Guillermo del Toro, digo, no tienen mucho amor del público, pero sí. Está feo, está feo lo que estás haciendo. Pero a ver, Jero, yo quería preguntarte. De los juegos retro, cuando Konami era Konami, ¿qué videojuegos recomendarías tú a Konami que hicieras remake? Que hicieras remake, híjole, es que no confío mucho en Konami para que haga remakes, pero bueno, digamos, eligiendo uno, elegiría contra, si siguiesen fiel al original. Es un arma de doble filo esa. Es lo que digo, si lo hacen demasiado, así como novedoso, va a perder la esencia. Ya no estaría Sylvester Stallone y... Las Tortugas del Tiempo, ese estaba chido. Ese, el de Super Nintendo, ¿no? Castelbaña, muy bueno. Es que no sé, es que... Hay muchísimos, bueno. O sea, ¿retro consideras MetaBear, Soli? Pues es que es de Play, no es retro. Es complicado, es complicado. Yo, por ejemplo, yo podría hacer Silent Hill 1, un verdadero remake de Silent Hill 1. Es que ahí va, pero ¿es retro o no es retro? Esa es la pregunta. Es retro, es retro. Sí, sí, sí. Las gráficas hoy en día ya los dos chavos lo ven hoy en día y se van a morir. Qué triste, es retro. ¿Cuántos años tengo? Bueno, pues... Pues sí, esta lista que les vamos a presentar de estos cinco videojuegos de Kabat Gaming son los que nosotros recomendamos que Konami debería de hacer. Sí, así que arroben a Konami, así empiezan a prestar atención y empiezan a levantar esa moral. ¡Ataquemos, hombre! ¡Hombre, por favor! ¿Te parece si los vemos? ¡Vamos a verlos! ¡Venga! ¡Vamos a verlos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.